Hola, soy alumna de la carrera de nutrición y dietética, junto con la chef Sabrina Cordero, prepararemos 7 platos criollos con el objetivo de celebrar un año más de la afroperuanidad en nuestro país. Lo que hemos hecho acá es un saltadito, la molleguita y el corazoncito, lo hemos hecho y esto lo hemos cortado en láminas y lo hemos sofrito solamente con un poco del aceite, del chicharrón. Lo hemos mezclado con lo que es sal, pimiento, un poquito de ají colorado y vino, para que le pueda dar un poco más de gusto. ¿Puede ser cualquier tipo de vino? Antiguamente solamente se cocinaba con vino rojo, vino dulce. Y si no quieren echarle vino normal, con tomate, con cebolla, para darle otro gusto. Yo en este caso le hemos dejado bien gustoso a carne, porque antiguamente solamente lo que tenían a la mandra era la alícera. ¿Es necesario que solo sea albahaca? Algunos lo ponen. Lo que pasa es que la albahaca es aromática y solamente necesitamos que le dé aroma, no le dé mayor sabor. Este es un aliño suave, que es con ají y panca. Vamos a hacerlo a la inglesa, a la inglesa es darle solamente una carbonadita, para que cuando al comenzar lo comas sea más jugoso. Antiguamente, todo se comía en plato hondo, con cucharas de pan. Con cucharas de pan. A las 5 de la mañana, las familias limeñas lo consumían. Siempre es bueno ponerle un poquito de perifil. Yo le he puesto, si no te habías dado cuenta, un ají entero. El ají entero lo es su asado. Hay quienes lo comen con arroz, ¿no? La mayoría. Yo prefiero comerlo solo. El ají se pone enterito, para que no se combine tanto. ¿Ves cómo se ha deshecho casi el garbanzo? Este color que tiene, lo tiene uno por el ají colorado, y dos por el maní que tiene. Este fue el primer carapulcro, la primera carapulcro que los negros comenzaron a crear aquí. ¿Quién no se levanta un domingo en la mañana con el olor a San Luisito en su casa? Ahora nos han simplificado el labio, porque hasta esto te lo venden ya precozado. Pero yo siempre aconsejo que lo vuelvas a sazonar, porque no hay como la sazón que tú tienes de casa. El anticucho, o sea, el corazón, era la parte, las vísceras que más los africanos comían. Entonces, cuando llegan acá, vienen a un lugar donde lo que tenían a la mano era el pollo, la res, la carne. Pero más que no era el pollo. Entonces ellos hicieron sus anticuchos de corazoncito, de pollo. Trabajaron todo con las aves de corral, las más chiquitas. Ya después, cuando tenían más dinero, comenzaron con el tema del anticucho de res. Es más, nosotros les debemos el tema de las vivanderas, el tema del comercio ambulatorio, a los africanos. En las picanterías, mejor dicho, en las anticucherías, eso es lo que es el boom, comer esos saltaditos. En Chincha, la costumbre era hacer la sopa seca con el gallo que había muerto, que había perdido. Y sus dos trozos de... ¿Gallo frito? No, 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 chancho. Y todos de la cocina afroperuana. La simplicidad de sus platos y la riqueza de los mismos es lo que nos ha permitido tener una cocina tan rica y tan vasta. Una garapúca de garbanzo. ¿Vísceras también? Vísceras. Todas las vísceras, desde la sangre, el corazón, la molleja, el corazón de pollo, ¿no? El mondongo, en el caso del caucao. ¿A por qué le llamaron sopa seca? Porque era un suasado, como has visto, no se suasa la cebolla, el tomate, la albahaca. Todo se va cocinando. Entonces, una vez que tiene ese calorcito, se agrega medio litro de jugo. Bueno, en este caso de caldo. De caldo de gallina o de gallo, donde se haya cocinado el animalito. El animalito. O el mochancho, lo que tú gustes. Y ahí es donde se va a cocinar el fideo. Bueno, amigos, como han podido ver, hemos presentado siete platillos riquísimos. Desde una sangrecita, un saltado de vísceras, un caucao. Y recuerda, en la práctica, tú puedes hacerlo. ¡Gracias!